hola amigos que visitan mi canal tejibordando con cristal hoy vamos a hacer esta puntilla que es muy bonita está muy sencilla y aunque tiene aunque es de una sola vuelta tiene puntos que son básicos así es que voy a empezar de esta manera he realizado dos empecé aquí en la esquina pero podemos empezar en cualquier parte que ustedes quieran sale entonces vamos a tratar de que nuestros motivos nos queden muy bien completos voy a empezar así vamos a hacer de cuenta que aquí es el inicio que no tengo nada para acá para que ustedes puedan ver como no hay ninguna diferencia en que ya la haya realizado miren tomamos hilo y voy a pegar cuatro puntos altos dos tres y cuatro así volteamos tres cadenas y pegamos en este punto un punto alto así volteó tres cadenas y dentro del espacio vamos a hacer nueve puntos altos incluido el de tres cadenas serían 10 son 4 5 6 7 8 9 y 10 10 10 cadenas así tomamos hilo y voy a pegar la separación ustedes considérenle yo le estoy dejando tres medios puntos pero ustedes pueden saber la distancia porque la tela es diferente sale pegamos pegamos hice tres cadenas ya no les dije por estarles explicando tres cadenas y un punto alto volteamos dos cadenas dejo el primer punto y pego en el segundo dos cadenas dejo uno y pego dos cadenas dejo uno y pego dos cadenas dejo uno y pego un punto alto dos cadenas dejo un punto y pegamos en el último que queda así así volteamos y empezamos uno dos tres cuatro y cinco cinco puntos y pegamos un punto alto uno uno dos cadenas y pegamos dos cadenas y pegamos dos cadenas y pegamos dos cadenas y pegamos tres cadenas y pegamos uno dos cadenas y pegamos y pegamos en el último que tenemos 2 cadenas dejo uno y pego dos cadenas y pegamos un punto alto también, y volteo, vamos a hacer aquí dentro, tomamos hilo, y dentro del espacio voy a hacer tres puntos altos, incluido ese que ya tengo, tres, tres cadenas, y nuevamente ahí, tres puntos altos, uno, dos, y tres, sin hacer ninguna cadena, voy a pegar en este cuadrito, dejo este y pegamos, un punto, uno, dos, y tres, tres cadenas, y tres puntos altos, nuevamente, dos, y tres, así, tomo hilo, y tres puntos altos, uno, dos, tres, tres cadenas, y pegamos, uno, dos, y tres, así, y volteamos nuestra última vuelta, aquí no vamos a hacer ninguna cadena, simplemente tomamos hilo, y vamos a hacer, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, cinco puntos, voy a hacer, uno, dos, tres, cuatro cadenas, las voy a pegar, pero solo lo haré con un punto deslizado, para que no se nos marque mucho, porque si lo pego aquí, se nos va a abrir un poquito, un poquito, y no queremos que se abra, o que se vea una separación, entonces seguimos, con cinco puntos altos, dos, tres, cuatro, y cinco, y pego medio punto, nuevamente, un punto alto, dos, tres, cuatro, y cinco, uno, dos, tres, cuatro, y pegamos medio punto, punto deslizado, perdón, y nuevamente cinco puntos, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, así, y el final, pegamos nuevamente aquí en medio, con medio punto, aquí sí, tomamos hilo, y cinco puntos altos, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, uno, dos, tres, y cuatro, y pegamos punto deslizado, tomamos hilo, uno, dos, tres, tres, cuatro, y cinco, y tendremos esto, miren, esto es completo, nuestro punto completo, queda muy bonito, y es muy sencillo, tomamos hilo, nada más, y pegamos un punto alto, y tenemos concluido nuestro motivo completo, ahora, para hacer el segundo, hacemos tres cadenas, y pegamos un punto alto, y a partir de aquí, empezamos con tres puntos altos más, uno, dos, y tres, así, y realizamos lo mismo que empezamos aquí, que fue donde iniciamos, así es que a partir de aquí, se vuelve a ser otro motivo, así es que díganme sus comentarios, sus sugerencias, qué les parece, a mí me pareció muy fácil y sencilla, así es que ustedes díganme qué les pareció a ustedes.